Ahí están las tres balsas junto con los kayaks que hicieron la travesiva por el Pilcomayo. Ahí están los chicos dando toda la carga. Ahí están las balsas. Hacer una limpieza, esta expedición hicieron a lo largo del Pilcomayo. Ahí va, ahí va bajando. De esa manera están descargando todos los equipos que fue imposible hacer esta expedición del gran Pilcomayo. A calabar las cosas y a inflar, que son las balsas. Se llama Autoray. Ahí va el Autoray. Y ahora vamos a ver cómo queda. Estos son los equipos que nos plazaron por el Pilcomayo. Inflando las balsas. A la clásica. Va viento en popa, ¿eh? Ahí están los otros accesorios. Ahí, ¿lo ven? Ya haciendo la limpieza. A detalle. Ahí viene el Autoray. O sea, la super cocina, ¿no? Sí, sí. Es toda una... ¡Ay, Dios mío! ¡Dum! Ahora sí. ¡Guau! Lavando las balsas. Ahí está. Ahí vienen los chicos con la balsa. Tengo un lavado previo. Aquí está la otra. Son cuatro en total. Abajo, ¿qué toca hacer? ¡Eso! Ahí están las tres balsas junto con los kayaks que hicieron la travesía por el Pilcomayo. ¡Vamos! 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 Venga, papá. ¡Venga, papá! ¡Otra más! ¡Vamos! Como en el campo, ¿eh? ¡Todo bien! ¡Miro, yo, miro! ¡Uh, ju, ju! ¡Hé, brito! Música Música